Dueño y señor de una personalidad que impacta por su fina estampa. El lema, su lema, que ha dado a conocer al público, dice, en mi casa y con mi gente se me respeta. Ahora viene un reto para escribir una página en la historia de la lucha libre. Un paradigma encantado por los medios de comunicación. Lentamente viene a demostrar su talento y dispuesto a incorporarse al combate en la caula. Con ustedes, la evidencia clínica de Reed, Dr. Conde. Brillantes como el sol de guerrero. Hipnóticos y devastadores como las olas del revolcadero. Herederos de la euforia de la lucha libre. La tradición de la música sur está a salvo con ellos. Misteriosos como tiburones al acecho. Enamorados como los lancheros de tradición. Disfruten de sus guitarras, del justicio y sus tambores de guerra. Acérquense, juventud mexicana. Bailemos con Prenesit al ritmo de los Acapulcos. El número uno del mundo de la BJ Mac. Y su nuevo volumen, DVD presenta su álbum Imagi en Armin Only 2008. Por esa característica especial que es su carisma y su estilo de música trans. En exclusiva para esta celebración. Hace un alto en su camino y abre un espacio en su agenda mundial. Agradeciendo al público mexicano y al concepto más mes café. Agradeciendo al público mexicano. Agradeciendo al público mexicano. Agradeciendo al público mexicano. Agradeciendo al público mexicano. ellos tienen influencia en sus hijos más que la tiene usted creados y regados en el distrito federal todos de pie para recibir al cuarteto conductor de los premios MTV Molotón hasta ahí me emocioné oye, bueno hablando de dinastías ese fue Don Mucha Crema pero aquí tenemos a su sucesor mi querido Chay a Poquita Crema ¿quién es él? mi querido Mucha Crema Alberto, pero ya tiene los primeros pasos recorridos como quien dice tiene apenas el ABC de la anunciada vamos escuchando su voz mi querido Mario Alberto lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo muy buenas noches amigos de TBC Deportes aquí el Mucha Crema Junior como ya nos reconocen saludándolos espero que tengan una buena noche llena de intensas e inolvidables emociones ¿qué tal? lo trae lo trae en la arena lo trae lo trae la lucha libre profesional les desea que sigan ustedes descubriendo ese ojo clínico en el luchador esa mano experta en sus llaves y esa inspiración del momento para sus triunfos y que sigan así en la faz del ring y en cada uno de sus hogares con esa navidad y el próspero año nuevo feliz navidad y próspero año nuevo hasta luego ¡Gracias!